Música Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa El Mundo del Campo Hoy estamos en el municipio de Circasia, departamento del Quindío Una zona que está en la parte marginal alta cafetera Es decir, donde el frío hace que el café no sea tan buen negocio Una zona supremamente deprimida por el tema café Porque esa era su única vocación Pero resulta que nos encontramos un modelito bien importante Un modelito de una finca pequeña con un patio grande Donde se tiene un proceso de producción de peces De mojarra roja, de cachama y algo de llamó Entonces, hay muchos modelos que se pueden adaptar a pequeñas unidades productivas Partiendo de la base de que casi que en todas las fincas del país Tenemos agua, tenemos disponibilidad del agua ¿Cuántas veces hemos dicho que nosotros los colombianos No aprovechamos nuestras fuentes hídricas Porque las captamos, las contaminamos y simplemente las desechamos Y lo que tenemos que hacer es captarlas, ponerlas a producir Reutilizarlas y hacer el mejor provecho de estas Para producir dinero y así darle rentabilidad al campo Muy buenos días Bienvenidos a la finca Patio Bonito Situada en la vereda Barrera Alta Del municipio de Circasia, Quindío El municipio libre de Colombia Mi nombre es Jaime Cortés Pérez Propietario de este fundo rural Mi vocación siempre fue agrícola Pero por cuestiones del destino Me tocó emplearme Y estuve de empleado Desde los 18 años hasta los 55 años Terminé como secretario del Honorable Tribunal Contencioso Administrativo del Quindío Y como no perdí mi vocación campesina Con las sesantías Logré comprar esta finca hace 20 años Después Debido a ciertos honorarios Hemos logrado mejorar la finca Y como desde un principio me gustó La piscicultura En unos estanques de unos 40 metros cúbicos Nos dedicamos a criar peces Hoy tenemos ampliada Esta actividad Más o menos A 60 mil peces Con 4 tanques más Cada uno de 100 a 120 metros cúbicos Y con una capacidad Para 15 mil peces Por tanque Antes Me dediqué A la cría de cerdos Tuve unos 300 cerdos En 50 cocheras Pero debido A que en Medellín Hubo una gran población De estos animales El negocio Bajó Entonces esos tanques Esas cocheras Como se llaman En el campo Las convertí en tanques Para meter peces Y ahí también Tengo peces Me he dedicado A la piscicultura Porque desde un principio Prácticamente ha sido mi vocación Porque antes En pequeños recipientes Cultivaba peces Para degustarlos En la casa Cuando estuvieran Ya de sacrificarlos Entonces Por ese motivo Ahora que logré Conseguir esta finca He estado dedicado A la piscicultura Y creo Que en esa actividad Voy a entregarle El alma al señor Precisamente La gobernación Del departamento Hace unos dos años A través de la UNAC Hizo algunos cursos De piscicultura Nos dio las explicaciones Y debido a eso Hice cuentas económicas Y vi la posibilidad De que podía tener Cierta ganancia Con el cultivo De peces Y por eso Me dediqué A la piscicultura Aquí estamos manejando Un pez Que ya De nombre Yamú O sábalo Que es un pez Igual Al bocachico Podríamos decir Que un bocachico De diente Pez Que si no es mejor Que el bocachico Por lo menos Es igual También manejamos Tilapia Y carpa Con buenos resultados Y cachama Pensando precisamente En una pequeña Quebrada Que había en una finca Que era de mi papá Vi que los peces Grandes Mantenían En la parte honda Y los pequeños A la orilla Entonces Eso me sirvió Para diseñar Estos módulos O tanques De manera Que quedara De la misma manera Agua Baja A los lados Y profunda En el centro Y ha dado Buen resultado Como ustedes mismos Pueden Constatarlo Bueno Además Del negocio De la piscicultura También La finca Es turística Claro Que la verdad Se ha dicho Por motivo De la carretera En estos años El turismo Ha sido Casi nulo Pero ya Gracias Al gobierno Departamental O a la nación Por mejor Decirlo así Ya pavimentaron Ciertas trochas De la carretera O ciertos tramos Y ya Espero que este año El turismo Avance un poco más Bueno El pescado Se comercializa Al de tal Porque muchas personas De Circasia De Armenia Y de la misma vereda Vienen a comprar Sus kilos De pescado También Con una Empresa de peregrina Cuyo nombre No me acuerdo Tengo asegurada La venta Del pescado Cuando ya esté De cosecha Como decimos Los campesinos Aquí La alimentación Del pescado O de los peces Se hace A base De concentrado Comprado En el Respectivo Distribuidor Por eso Garantizamos La salud De los animales Y Su Resistencia Física La finca Está distribuida Una pequeña parte Pero la principal Con tanques Para la piscicultura Otra parte Para la siembra De frutales Varios Otra para Plátano Y manano Otra para Aguacate Y otra parte Para huerta El área Disponible De la finca Son Cinco cuadras Tiene dos Quebradas Al lado Y lado Las cuales Me proveen De buen agua Para las labores De piscicultura Y agricultura En general Ingrese a Tumaleta.co El nuevo portal Donde puedes adquirir De manera rápida Fácil y confiable Maletas Morales Y accesorios De las mejores marcas Tumaleta.co Con el respaldo De Travel Brands Colombia Aquí en campo Es cuando Demostramos El valor genético Que tiene nuestra semilla ATL 200 Donde es cosechada En los campos De Bolivia Por nuestra casa matriz Agripad Con un 34% Humedad ATL 200 El híbrido forrajero De Tropical Cis Los expertos en producción Usamos Belamil A mi ganado Siempre le aplico Belamil Yo recomiendo Belamil Yo uso Belamil Belamil Use Belamil El reconstituyente de siempre Equipos hecho Motosierras Fumigadoras Guadañadoras Cortacetos Hecho Orgullosamente japonés Equipos profesionales Al mejor precio Hecho Motosierras Fumigadoras Guadañadoras Cortacetos Hecho Orgullosamente japonés Master LP La ivermectina Al 4% De liberación programada Proteja su ganado Por más tiempo De parásitos internos Y externos Master LP Le garantiza al animal Una ganancia de peso superior Gracias a su periodo De acción Más prolongado Master LP Otro producto Ourofino El más grande laboratorio brasileño Ahora más cerca de usted Adquiéralo en su almacén veterinario de confianza Muy buenos días a todos y todas Estamos en Circasia Quindío Estamos visitando el día de hoy Un proyecto acuícola con la aplicación de nuevas tecnologías En este predio nos encontramos con una alternativa en la parte piscícola Con la producción de tilapia y de cachama En esta finca se tienen siembras en ciclos mensuales de 15 mil peces Con un estimado de producción mensualmente de 4 a 5 toneladas Con toda la parte que se hace de clasificación según el mercado que se trabaja En esta piscícola se trabaja en cada uno de los estanques Aproximadamente se tienen 112 metros cúbicos de agua El cual se trabaja en recirculación El agua aquí en ningún momento tiene una entrada permanente y una salida Aquí trabajamos con un tema bacteriano Para poder transformar toda la parte de nitritos, nitratos y amonio Y convertirlo en proteína desdoblada Para que los peces puedan suplementar la alimentación normal Que es el concentrado Y de esta forma bajar costos En esta piscícola manejamos alrededor de 150 peces por metro cúbico El cual nosotros estimamos en un ciclo de 5 meses Producir tilapia y cachama de 400 a 500 gramos En esta piscicultura además También trabajamos con la fertilización Algunos lo llaman aguas verdes Que es la fertilización del agua y el trabajo con probióticos Nosotros trabajamos aliados Porque pues todo tipo de producción en el sector agropecuario Debe estar acompañado de buenos aliados Nosotros trabajamos con lombricol pH 7 El cual mejora todo lo que es la flor intestinal del pez Y la parte de probióticos Para que el pez haga una conversión más alta Nosotros aquí estamos manejando una conversión al punto 60 De esta forma entonces el pez va a mejorar más la alimentación viva Y va a mejorar la alimentación seca que es el concentrado En el predio nosotros manejamos fertilizaciones cada semana con lombricol Para mejorar todo lo que es la producción de fitoplancton y zooplancton En este momento estamos suplementando el 30% de alimentación Que era anteriormente del concentrado Ya la estamos haciendo con fitoplancton, zooplancton Y con el biofloc ¿Qué es el biofloc? El biofloc es toda la proteína que se desdobla De lo que anteriormente eran contaminantes en el agua Que salían pues del intestino del pez Que son las heces En estos lagos se hace un ejercicio diario Que uno en la mañana, uno al mediodía y uno en la tarde Este ejercicio se denomina sifoneos El sifoneo es para sacar por succión en la parte baja del estanque Sacamos por succión todos los lípidos Que son la descomposición de las heces Es lo que ya no nos funciona Estas heces y estos lípidos pasan a una parte del predio Que la tenemos en la parte de abajo Aquí la tratamos Y nuevamente pasa a los lagos para ser reutilizada En algunos sistemas acompañados en el departamento del Quindío También hacemos producción de hortalizas Con todos estos nitratos ¿Por qué trabajamos estas nuevas tecnologías? Lo primero es que la nueva normatividad en el país Nos prohíbe realizar piscicultura en estanques tradicionales Que eran anteriormente inundaciones Hoy trabajamos estas tecnologías Ya que son amigables con el medio ambiente Aquí en ningún momento estamos haciendo vertimiento de agua Por lo tanto es un programa que va de la mano Con todo lo que estamos viviendo De cambio climático y fenómeno del niño Acá lo único que nosotros reemplazamos es el 5% del agua mensual Que se pierde por sifoneos De resto el agua que nosotros podemos ver acá Es el agua que se va a utilizar durante todo el ciclo El ciclo lo entendemos en 5 meses Esto es a grandes rasgos lo que realizamos en el predio Y la rentabilidad que se tiene en este tipo de negocio Es una rentabilidad del 46% Quiere decir que si se aprovechan mensualmente 4 toneladas Será en rentabilidad del 46% la renta que recibe el propietario Anteriormente la piscicultura que se trabajaba en el país Aún se trabaja donde hay abundancia de agua Es inundaciones de hectáreas Para nosotros poder tener la producción que tenemos en este predio Que son 4 lagos con 15 mil peces Estamos hablando de 60 mil peces Necesitaríamos alrededor de una hectárea de agua en inundación ¿Cuántos peces se manejan por metro cúbico? En piscicultura tradicional se manejan de 5 a 7 peces Según la oferta ambiental por dureza y oxígeno disuelto en el agua Para esta piscicultura y para todas las pisciculturas Se necesitan 5 partes por millón de oxígeno disuelto en el agua Para poder tener los peces en buen desarrollo ¿Cómo se manejaba anteriormente? Nosotros teníamos agua permanente Directa creando oxigenación por golpe y oxigenación por renovación de agua Y una salida directa Entonces teníamos agua entrando y agua saliendo por sifón ¿Esto qué era lo que llevaba? Que el impacto ambiental que se creaba era muy alto Ya que el agua constantemente iba por vertimiento a las fuentes hídricas Contaminando el agua Mucha gente se pregunta Pero bueno, si en los ríos hay peces ¿Por qué va a contaminar este tipo de piscicultura? Porque tenemos una superpoblación por metro cúbico Y el primer contaminante del agua es las heces del pez Entonces en este caso nosotros lo que estamos haciendo Es solucionando una problemática que en el país era crítica Y lo otro es disminuyendo el impacto ambiental La parte que también nos lleva a nosotros es que hoy podemos tener Con esta tecnología podemos tener Primero, piscicultura donde no hay agua ¿Por qué toco este punto? Porque esta es una tecnología que viene desde Israel En Israel tenían problemática por agua Y luego es pasada a México Y de México es traída a Colombia Esta parte nosotros tenemos predios Que asesoramos en el momento Con una empresa que se llama Asintexa Que es la Asociación de Innovacionistas en Tecnologías Agropecuarias Nosotros trabajamos agua lluvia Esta piscicultura se puede manejar Tomando el agua lluvia Que cae en los techos Se transporta hasta los predios Y lo que hacemos es una recirculación de agua De esta forma solucionamos la problemática Ya que me acuerdo mi abuelo me decía Si usted va a comprar el día de mañana finca Cómprela donde tenga agua Finca que no tiene agua Finca que no sirve Este tipo de sistema ya nos lleva a solucionar problemática Lo otro es la temperatura Ustedes pueden ver al fondo Encontramos unos lagos cubiertos bajo techo Con cobertura plástica Esto nos lleva a solucionar la problemática en temperatura Aquí estamos ubicados en Circasia Para todos los que les gusta el turismo Circasia es un municipio frío Donde la piscicultura era marginada Hoy tenemos piscicultura Ya que subimos la temperatura Con estos invernaderos podemos subir la temperatura 5 grados Que es la deficiencia que se vivía en el Quindío En sectores como Tebaida, Pueblo Tapado, Quimbaya Se tenían alrededor de 26 grados máximos en la temperatura del agua La tilapia y la cachama Para su buen desarrollo se necesita de 27 a 32 grados Con esta tecnología nosotros manejamos temperaturas Que van desde 28 hasta 30 grados Entonces de esta forma podemos mejorar Todo lo que es el sistema de producción de la tilapia Bien, esta piscicultura también lo que busca es Aprovechar espacios y aprovechar recursos Este tipo de piscicultura para personas Que no tienen áreas muy grandes Para desarrollar una actividad económica Podrían ubicar este tipo de piscinas No solamente manejamos piscinas en cemento O piscinas en tierra cubiertas Con diferentes tipos de materiales También tenemos piscinas circulares en geomembrana Nosotros distribuimos también tecnología en geomembrana Que son piscinas circulares Nosotros lo que hacemos es adecuar la tecnología A las necesidades de cada predio Podríamos hablar que una finca Que tuviera un solar Ejemplo, una casa En sectores, por ejemplo, de la costa Que tienden a tener casas con solares En el Tolima, en el Huila Podrían manejar en un área De 10 metros de frente Por 60 metros de fondo Podrían manejar una producción De una tonelada mensual En esta área se ha estudiado bastante En cómo podemos aprovechar los espacios Para poder llevar el campo A una rentabilidad que se ha perdido Por todo lo que es la crisis cafetera Y la crisis en producción por pérdida de suelos En este tipo de tecnología Nosotros lo que buscamos Es que los pequeños y medianos productores Puedan tener una rentabilidad En un negocio que en el país Cada vez se presenta Como una oportunidad más ¿En qué sentido? Betania, en el Huila Producía el 80% de la tilapia Que nos consumíamos en el país Betania, por una bacteria Que afectó toda la producción Llevó a que fuera cerrada Hace un año Y el Tambo, hace un mes Por una resolución del ICA Lleva a la prohibición de nuevas siembras Esto nos crea a nosotros Una oferta a los pequeños y medianos De empezar a cultivar peces Bajo condiciones de inocuidad ¿Por qué condiciones de inocuidad? Porque acá no tenemos Ningún tipo de sustancia contaminante Que pueda alterar el cárnico Que vamos a llevar a la mesa Y al plato del colombiano En la piscicultura tradicional O en jaulones El pez queda con muchos trazos De agentes contaminantes Además el sabor es diferente En esta piscicultura Nosotros tenemos un pequeño secreto Que hoy yo creo que Lo podríamos llevar Llevar esta información A cada uno de los productores Que es un secreto Que es de tipo bíblico Ya que nosotros utilizamos La miel y la leche La miel y la leche Es el pequeño secreto Que nosotros tenemos En este tipo de sistema Ya que nosotros semanalmente Utilizamos el lactobacillus Por medio de la leche Y el aumento de bacterias Por medio de la miel Y como es estresante Lo que hacemos es una preparación Y aplicarlo a los lagos ¿Para qué? Para que quede con mejor sabor De esta forma Nosotros podemos llevar La piscicultura tradicional Semi-intensiva e intensiva A un estado bastante competitivo El país a que se prepara Y de acuerdo al TLC Nos preparamos A la exportación de filete ¿Por qué exportación de filete? Por su calidad Su sabor Y porque muchas personas En Europa Y en Centroamérica Todos laboran en casa Entonces no tienen tiempo De quitar las camas De sacar la porción de pez Sino de solamente Destapar el recipiente Y voltear el filete Y de esta forma Ser competitivos Estamos trabajando Con algunos centros educativos Del país Para cambiar Como ese pequeño chip Que teníamos anteriormente Que solamente era Carne de res Carne de cerdo Y huevo Pero esa parte De consumo de pez Solamente se vivía En Semana Santa En este momento También estamos trabajando Con la parte De transformación En croquetas Ya que el niño Se puede educar Desde temprana edad Al consumo de pez Y por salud Hoy nosotros Podemos decir Que el aumento En el consumo de pez En el país Ha subido bastante Ya no solamente Lo conocemos En Semana Santa Sino que tenemos Muchos restaurantes Donde el plato especial O plato típico Es la tilapia Este proceso Que estamos llevando A cabo Nosotros sabemos Que es una pequeña Parte De lo que En el país Se necesitaría Por esta razón Invitamos A personas Que en este momento Están estudiando Y analizando Un poco el campo El sector agropecuario Y quieren invertir Que esta Es una buena opción Y la piscicultura En el país Hace parte De una rentabilidad Para salvar El agrocolombiano Más de 50 años Fabricando alambres Y mallas Para llegar A todos los campos Del país Con los herramientos Más seguros Hechos con alambre De púas Cerca eléctrica Grapas Puntillas Y clavos de vareta Mallas labonada Malla graduada Y malla gallinero Para cuidar Lo que más quieres Y alambre galvanizado Para apoyar El crecimiento De sus cultivos Tigre Toro Y ganso Trabajan por el campo Y para el campo Uscuarna La más amplia gama De productos agroforestales Para el campo colombiano No mire precios Mire garantía Respaldo Tecnología Y productividad Más de 320 años En el mundo Así lo confirma Guadañadoras Motosierras Fumigadoras Cortacetos Motocultores Sopladoras Tractores Podadoras de altura Un equipo Para cada necesidad Uscuarna La marca Que domina el campo El espíritu italiano Llegó para quedarse Desempeño al tope máximo Tecnología de avanzada Diseño y confort Menos consumo de combustible Respaldo y garantía inmediata Tracto Centro Colombia Llegamos para quedarnos Inamec Industria Agrícola Metalmecánica Línea completa de implementos Para su tractor Líder en optimización agrícola E industrial Pequeñas, medianas Y grandes productoras Del campo Usan implementos Inamec Inamec 23 años El socio productivo En sus labores Del campo En este lugar Ya encontramos Las piscinas Donde se crea Desgasificación Y se crea La producción De todo Lo que es El plantón Y aguas maduradas Acá tenemos En la parte alta Vemos Un Un plantón Con un verde Intenso Este es el producto Con lombricol PH7 Esta fertilización Se crean En estos estanques Se crea alimentación Para peces Que albergan En el momento Y también Producimos bacterias El agua Que es de color Café Intenso O agua Coca-Cola Es el producto De todo Lo que es El biofloc En esta parte Nosotros hacemos Producción De alimento O piscina De reserva alimenticia Y también Hacemos aprovechamiento Y se hace Producción De peces Aquí se pueden manejar En este espacio Se pueden manejar Alrededor de 4 mil Peces Desde ciclo De inicio Hasta ceba Y manejamos Además oxigenación Para poder Que el fitoplancton Soboplancton Y las bacterias Puedan tener Buena oxigenación Y producirse De buena forma Cuando manejamos Aguas biofloc Y manejamos Fertilización O aguas verdes Nosotros estamos Trabajando Y creando En estos sistemas Una sustitución Del concentrado En un 30% Aquí lo que trabajamos Es con el biofloc Que es la descomposición De nitritos El nitrato Y el amonio Creamos un suplemento Del 5% De la alimentación En el pez Y trabajamos En aguas verdes Con el fitoplancton Y el zooplancton Reemplazamos El 25% En la dieta Del pez Quiere decir Que con este fitoplancton En la primera etapa Del pez Vamos a suplementar El 50% Y ya en la última etapa Vamos a suplementar El 20% Que crea Este fitoplancton En el pez Crea resistencia Ya que está comprobado Que todos los peces En sus primeros ciclos La base natural Es fitoplancton Y zooplancton De esta forma Ellos van a crear defensas Y van a crear resistencia A diferentes agentes Que los pueden atacar Los peces En estas condiciones Como bien sabemos Puede aumentar Las densidades de siembra Además puede aumentar La ganancia de peso O biomasa Pero también Una bacteria Podría atacar Y acabar Y crear muerte súbita Y acabar con todo un lote Nosotros lo que hacemos Es alimentación En los primeros ciclos Al 50% Con fitoplancton Para que el pueda estar Más resistente Y no se nos vaya A ver afectado Este fitoplancton Nosotros lo trabajamos De dos formas Una es la fertilización Al lago Donde se tiene la siembra Y alimentación directa La otra Es sacar el alimento Con un recipiente Llevarlo hasta los lagos Donde estuvimos haciendo La visita inicialmente Y alimentamos Las dos últimas comidas Del día Nosotros alimentamos Ocho veces al día ¿Por qué ocho veces al día? Porque todo lo que es La digestión del pez Es muy corta Todo el tracto alimenticio Es muy corto Entonces si nosotros Alimentamos Como tradicionalmente Lo hacíamos Una o dos veces al día Estamos perdiendo El concentrado Ya que el pez Se llena Pero en un momento Muy corto Lo va a defecar 100% Nosotros lo que hacemos Es más Poco Pero más seguido A partir de nueve De la mañana Diez Once Doce Una Dos Tres de la tarde Y la última Alimentación La hacemos A las cuatro A las cuatro De la tarde Ya trabajamos Con el fitoplancton ¿Cuánto es lo que nosotros Utilizamos en alimentación? En los lagos Que se tienen En la parte alta Donde se alberga 15 mil peces Se trabajan Tres Cocas Tres recipientes Cada uno contiene 10 litros De agua Y con este Se hace El suplemento Alimenticio Bueno amigos Talediente Y si ha perdido Algo del Mundo del Campo No se preocupen Ingrese a www.elmundodelcampo.com Motomart S.A. Distribuidor exclusivo Para Colombia De Kubota El tractor japonés Que ama la tierra Y la más completa Línea de implementos Para la agricultura La ganadería Y la agroindustria Motomart S.A. Calidad Experiencia Y servicio Para el campo En Betiagro Distribuciones S.A.S. Tenemos las semillas Importadas de Tropical Seas Para que sus ganados Ganen peso Ganen presentación Y su bolsillo Tenga las mejores ganancias Los invitamos A visitarnos En la avenida Quebrada Seca 1858 De Bucaramanga Betiagro 30 años Al servicio Del sector agropecuario Amigo productor Amigo productor Practiagro Trae las pequeñas soluciones Para sus problemas En el campo El sembrador práctico Dosifica y siembra Un número de semillas A la profundidad adecuada Con excelentes resultados Y la empacadora De silo La gran solución Para la conservación De sus forrajes Con gran rendimiento Y economía Practiagro Esta es una invitación A los que trabajan Por la productividad En Colombia Por el desarrollo Y la búsqueda De nuevos mercados A nivel mundial En julio Llega a Colombia El congreso más importante De la raza Cebu Con conferencistas De Latinoamérica Y Oceanía Asista Porque usted Trabaja día a día Por el mejoramiento genético Del Cebu colombiano Amigo guadañador No todo lo que brilla Es oro Cuide su platica Lo barato Sale caro Que no le metan Gato por liebre Para potreros Matorrales Malezas Carreteras Zonas verdes Y soqueo No lo dude más La super guadañadora Usquarna 143R2 Es su mejor alternativa Además Por potencia Rendimiento Resistencia Y garantía Usquarna Es más guadaña Con nuevas tecnologías Nosotros podemos hacer muchas cosas Tenemos que aprovecharlas Tenemos que beneficiarnos De esos inventos De esos desarrollos tecnológicos Que han hecho países Que no tienen las condiciones Ambientales Que nosotros tenemos Por ejemplo Traer esa tecnología De piscicultura intensiva Desde Israel Un país que no tiene agua Un país que tiene que maximizar El uso de ese recurso Para poder sacar Productos piscícolas Y lo más complicado de todo Son líderes en el mercado Y aquí estamos aplicando Tecnología israelita Para aumentar La densidad de peces Por metro cúbico Para reducir El consumo de agua Y sobre todo Para hacer mucho más rentable Mi actividad agropecuaria Muy buenos días Amigos del campo Gracias por la labor Que están prestando En estas actividades De mostrar Las labores diarios Que presentamos En estas pisciculturas Me encuentro en este momento En el corregimiento De Circasia En el municipio de Circasia Vereda Barcelona Alta Finca Patio Bonito Le agradezco Antemano La actividad Que me brindó Don Jaime Cortés Hace un año Para promover Y administrarle La piscicultura Para fomentar Una empresa En grande En este momento Tenemos una aproximación De 75 mil animales En diferentes etapas En las cuales Se está La tilapia roja La tilapia negra Trichalada La cachama Y el yamú El manejo día a día Trabajamos dos personas Que es la señora Anaelia González Y mi persona Que en las cuales Ella se vino para acá A un manejo De ayudar a la alimentación Porque en esta manera Se va a fomentar Una empresa en grande Agradeciéndole al señor Jorge Mario Como técnico De piscicultor Que en las cuales Nos ha colaborado al máximo Nos ha brindado Una asesoría muy grande Y también tenemos Es un manejo De 150 pesos Por metro cuadrado En las cuales El manejo De alimentación Es desde que llegan Elevinos Empezamos con una Comida cada hora En las cuales Le he hecho Ocho comidas El primer mes El segundo mes Me bajo a seis comidas En las cuales Ya De acuerdo al manejo De alimentación A la evolución Del pescado Él me dice Y el mostreo El peso Entonces le vamos Brindando Que se le va a dar Va aumentando Porque igual Se le baja Cantidad de comidas Pero se le aumenta Cantidad de alimentación Lo importante Que nos hemos Tecnificado Es porque Estamos pensando En una empresa Y día a día Vamos aprendiendo Más De la piscicultura Avanzada Técnicamente Por los aliados Por los aliados Comerciales Los señores técnicos De a veces Del SENA De universidades De varias entidades Pero primordial La del señor Jorge Mario Bueno En este momento El 50% Es la tecnología Y el otro 50% Es administración Se necesita Para el manejo De alimentación Y todo De probióticos De muchas cosas Que se le merma Para mermar Un 30 o un 25% De alimentación De costos En materia prima También tenemos Un probiótico Para manejar Ese costo Que es muy importante Para que la gente Lo conozca Porque la mayoría De la gente Se quiebra Es por el mal manejo Hay piscicultura De que se han quebrado Incluso yo En una asociación Abajo A veces es por zona De alimentación Porque es que el hecho No es ir a echar comida Sino saber echarla Saber el manejo Cuando el pescado Tiene Tiene Presenta unas características De enfermedad De algo Y a veces hay gente Que dice Yo soy piscicultor Pero si no sabemos Cómo manejarle una batería Entonces de ahí Viene el fracaso De mucha gente Porque aquí A que uno consiga la droga De acuerdo con el veterinario O con el técnico especialista Entonces Hay mucha droguita Que hay que tener la mano En la finca Para suministrarle Los alimentos Al pescado Para curar Cualquier enfermedad Cualquier batería Para que no haya mortalidad Eso es lo que yo Le brindo A los demás Piscicultores Del Quindío Y de muchas regiones Que por lo menos Busquen una asesoría De un técnico De un profesional Que en las cuales Como me tocó A mi hacerlo Buscar un técnico Especializado Para que me diera Muchas clases Mucho conocimiento Porque yo adquiría Unas cosas Pero él me ha avanzado A salir adelante Con más clase Y más personalidad Para atender Esta problemática De piscicultura Si la gente Buscamos esta manera Vamos a salir adelante Vamos a tener mejor progreso Vamos a salir A formar una empresa Porque a veces Hay asociaciones Que por el egoísmo De mucha gente Mucho problema Que el uno quiere mandar Que el otro Las cosas se caen Las cosas se van a pique Por falta de administración Y tecnología Y por personas No tener el conocimiento Adecuado Para darle un mejor Agregado Al conocimiento De la piscicultura Y darle un valor Mejor Al rendimiento De esto Invitamos a mucha gente Que quieran tener Clases de información De piscículas Aquí en la finca Se va a promover La piscicultura Para enseñanza Mucha gente Que quiera salir adelante También estamos promoviendo El turismo En esta finca Que hay muchos servicios De pasadía Alojamiento Fines de semana El día que quieran Piscina Hay muchas actividades En las cuales Se invita a la gente Los que quieran Por medio de los teléfonos De don Jaime Cortés De don Jorge Mario O el mío Para que llamen Y los que quieran Salir adelante Llamar a estas personas Para que les den Una asesoría técnica Y mejor suministrada Hacienda El Trébol En Fusagasugá Cundinamarca Creador de la raza Charolais Para producir más carne de calidad En Hacienda El Trébol Ofrecemos embriones Preñeces Y animales puros Además Producimos cimental Montbelliart Y limosín Para Colombia Los esperamos En Hacienda El Trébol Los expertos en producción Usamos Belamil Aquí siempre usamos Belamil Yo recomiendo Belamil En mis vacas Uso Belamil Belamil Use Belamil El reconstituyente de siempre Agrovida Un programa de Bayer Si es Bayer Es bueno Amigos productores Muy buenos días Los productos para la protección De cultivo Son una gran herramienta Que usted puede utilizar Para manejar Las plagas Malezas Y enfermedades De su cultivo Sin embargo Si no seguimos Las recomendaciones De la etiqueta Podemos generar Impactos negativos No solo En nuestra salud Sino en el medio ambiente Para que esto no suceda Lea la etiqueta Hágale caso A lo que dice la etiqueta De esta manera Ahorra platica Y ve el resultado De la fumigación En su cultivo Va a obtener Más productividad Así que lea la etiqueta Y siga las recomendaciones Este es un mensaje De Agrovida Para el mundo del campo Agrovida Es un programa De Bayer Y recuerde Si es Bayer Es bueno La más grande empresa De implementos agrícolas Del mundo La calidad Nos hizo grandes KUN Experiencia europea En Colombia Para suelos Aplicaciones Forrajes Y raciones Implementos agrícolas KUN Con KUN Trabaje tranquilo Respalda Tracto Germana Plaza de mercado De Paloquemao En el corazón De Bogotá Puede encontrar Todo Los mejores precios Los mejores productos Y la mejor atención Que usted necesita Paloquemao 45 años Alimentando a Colombia Siempre lo mejor Siempre fresco El dólar Favorece La producción nacional Agropecuaria Pero hay que comprar Maquinaria agrícola Mecanícese amigo Y aproveche Los buenos precios Del arroz Y del maíz Mecanícese con equipos Masi Ferguson Asesórese En invasa maquinaria Agradezco Especialmente La visita Que me ha hecho El programa De RCN El mundo del campo Encabezado Por el ingeniero Agroindustrial Doctor Alfonso Uribe Torres Para todo el personal De producción Una invitación Muy especial Para que En la época Que deseen Vuelvan a la finca Los invito Sin ningún compromiso Económico Para atenderlos Como se merecen Reitero pues Mi agradecimiento Al mundo del campo Al doctor Uribe Torres Y al personal De producción También Agradezco La presencia De don Fernando Gómez Que es la persona Es mi socio Quien Administra La cuestión Picsícula Lo mismo Del señor Jorge Mario Práctico Picsícula Quien me ha dado La asistencia técnica Ayudándome A convertir esto En una instalación Pesquera De gran calidad Como bien Lo puede apreciar El mundo del campo Invito A los piscicultores Especialmente De Circasia Y del Quindío Y de Colombia En general Para que vengan A visitar Mi finca Patio Bonito Aquí Los atendemos Como se lo merecen En esta cuestión De piscicultura Lo importante La médula espinal Es la tecnificación Tecnificación Que modestia Aparte Debe copiarse De la manera Como yo estoy Administrando La piscicultura Les cuento Que sin Oxigenación En una En 40 metros Cúbicos De agua Escasamente Pueden Con 350 Peces En cambio Con oxigenación Se pueden echar En el mismo Tanque de agua 6 mil Alevinos Tengo conocimiento Que la Secretaría De Agricultura Del departamento Del Quindío Va a comenzar A hacer Para las personas Que quieran Dedicarse A la Piscicultura Ciertos cursos De enseñanza Prácticos Que son muy Importantes Hay que estar Pendiente Del momento En que ellos Se vayan A realizar También Ofrezco La finca A precios Precios Muy módicos Para las personas Que deseen Venir aquí A pasar Una corta Vacación Los atendemos Como en su casa Muchas gracias Porcícola Aguas Claras Alta genética Para la producción De carne de cerdo Lechones Canales Y cortes especiales Al por mayor Y al de tal Coma más carne De cerdo Porcícola Aguas Claras El cerdo De la mejor calidad Plaza de Mercado De Paloquemao En el corazón De Bogotá Puede encontrar Todo Los mejores precios Los mejores productos Y la mejor atención Que usted necesita Paloquemao 45 años Alimentando a Colombia Siempre lo mejor Siempre fresco Llegó a Colombia Desde Inglaterra JCB Maquinaria amarilla Para el trabajo pesado En la construcción Logística Infraestructura Minería Y el campo Sea rentable Baje el consumo De combustibles Repuestos Y mantenimiento JCB Tecnología inglesa En sus operaciones Respalda y garantía DERCO Bueno amigos Hasta la siguiente Ya hemos puesto Un modelo bastante interesante Una pequeña finca Casa con patio grande Donde la pregunta Del millón es ¿Qué la ponemos a hacer? Y resulta que hay Muchas cosas para hacer Dentro de esas posibilidades Encontraron La piscicultura Y esto se convirtió En una fuente De ingresos En una fuente De empleo En una fuente De estabilidad social En el campo La cita es mañana Bien tempranito 4.45 de la mañana Ahora colombiana Y en el mundo entero A través del canal Internacional de Resena En nuestra tele Acá en el mundo del campo La cara productiva De nuestro país ¡Gracias! 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 Gracias!